Si compran sus cositas para navidad, sus decoraciones, se traen muchos brillitos para que no esté por toda tu casa, échale spray del pelo, cualquier marca, no importa, nada más agárralo, roceale poquito por un lado y por el otro, déjalo secar poquito, le voy a echar a mi moñito, lo dejo secar y no mucho, no se necesita mucho, nada más una rociadita, ya después de unos 5 minutos ya va a estar seco, ya no vas a tener todo el brillo por donde quiera de tu casa y menos lo vas a traer en tu cara, porque creo que ahí es donde más se nos pega el brillo, ay miren que bonito, compré este también, se mira verdad, todo lo agarré en la tienda del dólar, tienen muchas cosas hermosísimas ahí, igualmente nomás le rocé tantito spray para el pelo y ya unos 5 minutitos lo voy a dejar y ya van a estar listos, hasta incluso para la ropa, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.